Si te gusta invertir, siéntate y disfruta, porque empezamos ya. Conozamos a Bankia. ¿Tenemos a Bankia y qué tenemos aquí? Pues vamos a observarlo y lo primero es ponerlo en pantalla. Mira, lo primero, superación de directriz, bien. Por encima de las medias móviles, bien. ¿Qué medias móviles utilizo? 50 y 150 ponderado. ¿Por qué se está parando ahora? Por lo mismo, se puede ver casi siempre. Llegan a un... los precios llegan a una zona de resistencia y aparece una divergencia, síntoma de agotamiento. Eso significa que es un techo. No, simplemente la tendencia quiere descansar. Y aquí muy probablemente, muy probablemente, se puede ir montando una especie de hombro cabeza a hombro invertido. Fijaros que aquí tenemos una zona de fluctuaciones. Puede ser perfectamente el hombro izquierdo. Después una zona que sería la cabeza. Y ahora, a partir de aquí, se vaya montando ese hombro. ¿Vale? Eso nos facilita la labor de análisis y también la labor del inversor. ¿Por qué? Porque se puede generar una figura y esa figura tiene un claro punto de entrada. ¿Cuál sería el punto de entrada? Que supere la resistencia. La resistencia estaría hablando de 1,71 aproximadamente. Y una vez que salga de ahí y supere el 1,71, ese sería el momento de incorporarnos a la acción. Y lo bueno es que esta figura también tendría una proyección, digamos, clara del movimiento. Seríamos, cogemos todo el tamaño de la figura, en este caso de la cabeza, lo proyectamos hacia arriba. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un fantástico objetivo en la zona de 2,60 euros. Si ampliamos un poco, ¿eso qué significa? Bueno, pues eso significa que si cogemos toda la caída desde el año 2017, pues simplemente lo que estamos hablando es que el precio llegue al 61% de toda esa caída. Así que factible. Bankia no está para entrar ahora. De hecho, yo no entraría. Pero habrá que estar muy pendiente en los próximos meses, dejar que se vaya formando ese hombro derecho y una vez que lo tengamos formado, dejar que supere la resistencia de 1,71 y ya simplemente a disfrutar. Uno de los mejores consejos que a mí me dieron fue el dinero crece en el árbol de la paciencia. Así que amigos, simplemente está claro el análisis, hay que tener un poco de paciencia sin dejar que la figura termine, dejar que la figura lo confirme y entramos y seguro que así mejoramos en nuestro trading. Vayamos avanzando. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos ahora a Bank Inter. Seguimos con la banca. Nos vamos a Bank Inter. Ponemos el gráfico, lo tenemos. Y aquí, otra figura. En este caso, podemos hablar, podríamos hablar de la confirmación incluso de una especie de doble suelo. Fijaros, un doble suelo gigantesco. Eso nos llevaría al entorno de los 6,64. Pero es muy probable que en este entorno, fijaros, tenga problemas. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a la directriz. En este caso, fijaros, a la directriz bajista del precio. Por eso es normal que aquí se esté todavía dilatando su explosión alcista. ¿Qué podemos hacer? Para mí, si la tienes en cartera, es fantástico. Es una compañía que me gusta a nivel técnico. Y ya ves que el precio objetivo sería la zona de 6,62. El esto, evidentemente, lo tendríamos que tener por debajo de los mínimos en esta zona 4,08. Este sería un poco el riesgo a asumir. Y todo esto sería lo que tendríamos por delante para poder ganarle. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, lo normal es que aquí ahora se pare un poquito. Y yo creo que la clave va a estar en esa directriz. Si rompe claramente la directriz, ya tendría vía libre para ir a buscar ese objetivo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que está bastante claro la zona de Bank Inter. Probablemente ahí veamos una especie de banderín, de bandera, de rango lateral las próximas semanas. Ese rango lateral será nuestra señal. Porque en el momento que supera la directriz que vemos claramente en ese entorno, lo que estará haciendo es buscar ya la parte de objetivo de doble suelo que hemos visto anteriormente. Me quedaría así, doble suelo, ahora probablemente rango lateral de corto plazo y el detonador, si no estás dentro, la superación probablemente de la zona de los 5,13. Porque ya estaría por encima de la directriz y tendría vía libre para irse a 6,56. Vámonos ahora a delubear directamente. VVA, me gusta la acción. Y fijaros, aquí hay que hilar un poco más fino. ¿Qué tenemos? Claramente VVA metido en un rango, perdón, en un proceso de canalización bajista. Por eso ahora va a tener problemas. Fíjense dónde está. Si dibujáis la directriz por aquí, tenemos ese conflicto. Zona de resistencia con, insisto en lo mismo, con divergencia, ese impulso se va a frenar. ¿Qué haría yo? Si yo lo tuviese en cartera, ahí podríamos hacer un cierre parcial, 25, un 30% de la posición. Recoges beneficios y así, además, te llevas una alegría para el cuerpo. Hay que también disfrutar de las victorias. Lo normal, que esa divergencia genere una corrección. Esa corrección, ¿qué hará con el precio? Bueno, pues probablemente vaya a buscar este nivel, digamos, de soporte. 3,48 aproximadamente. A partir de ahí, si reacciona magnífico o más fácil, cógete la directriz y en el momento que supera la directriz, ve a por él. Porque probablemente ya vaya a ir buscando el nuevo canal. ¿Veis? Supera esa directriz, estaría en un nuevo canal. Proyectamos ese canal, entramos de igualdad, iría a buscar el nuevo canal. Pero es cierto que BVA tiene un nivel, digamos, de objetivo meridianamente claro. Que sería esta zona, que estaríamos hablando de la zona de los 5 euros. Y ahí es donde nos vamos a marcar, en este caso, el objetivo para el 2021, al menos. En esta primera fase del año, el nivel aproximadamente de 5, 5, 10, que serían estos máximos. Probablemente se tome un descanso y siga tirando. Pero, en una primera instancia, dejemos que descanse ahora, después de la subida. Y en el momento que veamos la superación de esa directriz, podemos entrar. Eso nos permite, además, probablemente colocar un stop muy cómodo ahí, por debajo de los mínimos que nos haya dejado. Y tenemos todo esto por delante. Así que, no nos anticipemos. Dejemos que esta divergencia consuma su tiempo. Y a partir de ahí, buscamos después una entrada más agresiva. Pero, zona de objetivo, 5, 17. Nos vamos a Santander. Banco Santander ya está aquí. Bueno, en una primera instancia, se parece mucho a BVA. ¿Por qué se ha parado hoy o por qué se está parando? ¿Por qué? Bueno, porque se ha encontrado con el primer problema. Fíjense. Tenemos ahí la resistencia. Llega ahí. Monta divergencia. Di tú que el precio se va a parar. Se para. No tiene por qué cambiar la tendencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? La jugada. Ya tenemos las medias cruzadas al alza. Sobre todo, ha superado este máximo. Con lo cual significa que, en teoría, estamos en una tendencia alcista. Y podemos hacer lo siguiente. Vamos a marcar aquí también una estrategia para Santander y así calcular el precio objetivo. Lo primero. Primera corrección. Yo tengo la samanía de atacar. Si ataque y lo atacar. Ahí. Al ataque de cuando empiece a corregir. Buscaríamos el 50%. Por lo tanto, tendríamos el 2. Perdón. El 2. 18. Esa sería la zona, digamos, primer ataque. ¿No? Para los supervalientes. El nivel de estos para los supervalientes. Por debajo del 61. No apretarlo demasiado. Vamos a darle una cierta holgura. Nos llevamos ahí. 1.76. Ese primer ataque. Si ajustamos el esto, lo normal que nos salte. Por eso, hay que ampliarlo. Ampliarlo. Segundo ataque. Mira, pues muy fácil. Os vais. Cogéis esta directriz. Unís el máximo de febrero de 2020 con este. Y ya tenemos controlados, en este caso, los dos ataques. Dejar que el precio caiga. Llega a 2.18. Primer ataque. Segundo ataque superando esa directriz. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el segundo ataque. Y podríamos incluso atacar superando el máximo anterior. De hecho, lo vamos a marcar. Y ahora vamos a ver hasta dónde nos lo podemos llevar. ¿Y dónde nos iríamos? Pues yo creo que a los 3.80 casi de cabeza. Esta zona de aquí. Simplemente vamos a hacer lo mismo que antes. Cogemos el tramo. Lo vamos a duplicar desde 2.80. Y nos lleva al entorno de 3.60, 3.80. Dibujamos ahora esta directriz para que lo podamos ver. Y fijaros, mira. Se va a encontrar con esta resistencia probablemente y con la directriz. Lo superará. Irá a buscar un nuevo canal. Porque esto en el fondo, ahora en el fondo es un canal. Y eso ya me va a dar un precio más agradable de objetivo para Banco Santander. Y ya se va a ir acercando a esa cota. ¿Veis? Duplico el canal. Y ahora esta zona conflictiva será más o menos. ¿Veis? Ahí se va a encontrar. Por eso he marcado 3.80. Tengo duplicidad de canal. Tengo esta zona, evidentemente, que era una resistencia antigua. Volverá a ser resistencia. Y eso me va a ayudar a que se vaya acercando a esa cota. Yo creo que la zona de 3.80 es clave como objetivo para el banco. Santander a nivel técnico. Así que ahí lo tenemos. Esta con 28.